Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Jorge Vega y en esta oportunidad les voy a explicar sobre las formas gráficas de los poemas. Y ya sin más, ¡vamos con el video! Empezamos con esta explicación. Dentro del género lírico podemos encontrar diferentes manifestaciones poéticas. Una de ellas son los poemas de índole gráfica, que van a recurrir a un recurso plástico, en este caso el visual, para expresar las ideas y los sentimientos del autor, sentimientos de esperanza, felicidad, infidelidad y desengaño, entre otros. Cabe mencionar que el poema es una composición literaria en la cual para su elaboración se va a utilizar un lenguaje figurado y palabras que pueden estar escritas en verso o en prosa. Por lo general, los poemas suelen ser líricos, épicos y dramáticos. Vamos a hablar ahora sobre el acróstico. El acróstico deriva de dos voces griegas, de acros y de cos. Acros que se traduce como extremo y cos que se traduce como vers. Decimos que los acrósticos son poemas en donde las letras iniciales, medias o finales, al ser leídas de forma vertical, forman palabras o frases. Los acrósticos más famosos de nuestra literatura se encuentran en el prólogo de la Celestina. Aquí tenemos un ejemplo del autor Fernando de Rojas que lleva por título Sacabola. Vamos a dar lectura. Si bien queréis ver mi limpio motivo, ¿a cuál se endereza de aquellos extremos? ¿Con cuál participa? ¿Quién rige sus remos? ¿Apolo, Diana o Cupido Altivo? Buscad bien el fin de aquesto que escribo. O del principio, leed su argumento. Leedlo, veréis que, aunque dulce cuento, amantes que os muestra salir de cativo. ¿Bien? Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejemplo que lleva por título Te Quiero de la Autora Elisa Pérez. Dice así. Tengo que decirte algo. Enseguida te lo cuento. Quiero que lo escuches bien, invadiendo tus oídos. Entonces acércate. Recuerda lo que te digo. Olvídalo. Te quiero. Un hermoso acróstico. Vamos con el siguiente ejemplo que lleva por título Te Deseo del autor Germán Álvarez. Te busco en mi memoria, entre locura y amor, desde el día que te vi, embelezado estoy yo. Si algo yo puedo sentir, este amor que es de verdad, oprimido en mí está. Una hermosa declaración de amor. Lo que tienen en común estos tres acrósticos es que la frase o la palabra se encuentra en la parte inicial de los versos. Ahora vamos a ver dos ejemplos más. Tenemos el siguiente ejemplo, el siguiente acróstico, titulado Madre, del autor Osphelip Bazant. Muy bien, dice así. Me criaste en este mundo con nuevo álbum. Atenta a mi cuidado, aún cansada. De forma que ni de hambre ni de sed, rastro subo y a ratos mi pensar. Emite ese recuerdo dulcemente. Interesante, ¿no? Este hermoso poema ya titulado Madre. Ahora, algo muy peculiar aquí es que la palabra se encuentra en la parte inicial, también en la parte final y en el medio de los versos, ¿verdad? Es otro modelo de acróstico. Bueno, y vamos a leer por último el siguiente acróstico que lleva por título Risas, de autor anónimo. Vamos a leerlo. Mi mamá me dijo ayer una sorpresa tengo para ti. Un paseo tenemos. La nueva casa de Ana. Juntos conoceremos. Forma la palabra Risas. Se encuentra en la parte final de los versos. Muy bien. Ahora tenemos otra manifestación gráfica de los poemas que se llama caligrama. Los caligramas derivan del adjetivo calos que se traduce como bello, del verbo grafein que se traduce como escribir y del sufijo ma que indica el resultado de la acción. Interpretado ello podemos decir que los caligramas es una bella escritura. Vamos a leer aquí. Los caligramas son poemas que complementan su significación con el dibujo. Muy bien, aquí tenemos los ejemplos. Vamos con el primero que lleva por título Espantapájaros, del autor Oliveiro Girondo. Este poema dice así. Vamos a leerlo despacio para poder entender qué es lo que nos quiere decir este poema. Yo no sé nada. Tú no sabes nada. Usted no sabe nada. Él no sabe nada. Ellos no saben nada. Ellas no saben nada. Ustedes no saben nada. Nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión. Una mistificación en contradicción con nuestra propensión con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo, que no creo, y creo que no creo en lo que creo, que creo. Cantar de las ranas. Muy bien hermoso poema, ¿verdad? Que tiene la forma de un espantapájaros. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que lleva por título Triángulo armónico, del autor chileno Vicente Huidobro. Vamos con la lectura. Vamos a leerlo lento también para lograr comprender, ¿ok? Muy bien. Tesa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto. Y cuando pasa triunfante en su palaquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el micado. Pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie sabe que haya su amor malogrado. Y siempre está risueña, está sonriente. Es una ofelia japonesa, que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante, besa. Hermoso poema, ¿verdad? Que nos habla de Tesa, que es la divina flor de Kioto. Muy bien, aquí podemos apreciar que tiene la forma de un triángulo. Vamos con el siguiente ejemplo de caligrama. Bueno, acá vemos el caligrama que tiene la forma de un gato, ¿verdad? Vamos a leerlo. El gato entre las flores se comió las mejores. El gato en la cocina esparramó la harina. El gato en la vereda volvió loca la manguera. El gato va por la casa, comedor, patio, terraza. El gato, ¿dónde está? Mejor que no sea acá. Muy bien, este malicioso gato está siendo de las suyas, ¿verdad? Es por eso que la autora dice, ¿dónde está? Mejor que no sea acá. Muy bien, ahora vamos a ver sobre el palíndromo. Quizá no muy conocido por muchos, pero es importante que aprendamos sobre ello, ¿verdad? Muy bien. El palíndromo deriva del adjetivo palín, que significa de nuevo, y del sustantivo dromos, que se traduce como pista de carrera, ¿no? Entonces decimos que el palíndromo es una expresión en la cual, al ser leída de izquierda a derecha, es lo mismo que de derecha a izquierda. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a leerlo detenidamente, para darnos cuenta que en efecto la escritura es igual, como les mencionaba, de izquierda a derecha, que derecha a izquierda. Vamos con la lectura. Ana, a cara rajada, da jararaca, luz azul, rodador, ame o poema. Bien, vamos a comprobar que es lo mismo de derecha a izquierda. Dice aquí, ame o poema, rodador, luz azul, luz azul, a cara rajada, da jararaca, ana. ¿Se dieron cuenta que sí, verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver el poema titulado Luz Azul, del escritor Julio González Cabillón. Dice así, arde ya la hiedra, la moral, claro mal. No deseo yo este don, la tomo como tal. No traces en ese cartón, la ruta natural. Arde ya la hiedra, la moral, claro mal. Amad a la dama, la ruta natural. Ávida de Dávida, la tomo como tal. Arde ya la hiedra, la moral, claro mal. Osar ropa por raso, la tomo como tal. Os sacáis ropa por si acaso, la ruta natural. Arde ya la hiedra, la moral, claro mal. Átale, demoníaco caín, o me delata, la tomo como tal. Ya atar al raedor y rodear la rata. Ay, la ruta natural. Muy bien, hermoso poema, ¿verdad? De Julio González Cabillón. Bien chicos, y eso ha sido todo en cuanto a la exposición de las manifestaciones gráficas de los poemas. Espero te haya gustado y si es así, regálame por favor un like, déjame un comentario y no olvides compartir el video con las personas que gustes para que ellos también puedan comprender sobre el tema. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Ve y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos, hasta la próxima. Chau chau.